Sí, estaba escuchando que hablaban de lo tradicional, entonces traemos el molcajete, que creo que no hay algo más tradicional que un molcajete. Así es, ya de ver, tu blusita está preciosa, también mexicana. Por cierto, mi prima me la prestó, ella la sí hizo, sí, 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 o sea, que es familia eso de la creatividad. Ya hablábamos de las manos artesanales de las mujeres, está bien padre. A mí mi esposa me tejió esta mis... Todo mi patrón, ¿no? Y el corbatín también, el corbatín y el bigote ese te lo dejaste crecer, ya me lo dijiste. Sandy, ¿qué receta? Claro, ¿qué necesitas? Vamos a hacer una salsa molcajeteada en horno. ¡Qué rico! Y ahorita le vamos a explicar cómo va esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lo tradicional de una salsa mexicana, que es ajo, chilitos verdes, que ya están temados, asados, y tomate, que también ya lo tenemos aquí asado. Bien asado. Bien, bien asado, lo más que se pueda, así quemadito. Es lo que nos da un sabor excepcional eso, sí. Chorizo, cebolla, esta está en crudo, ahora te vamos a explicar cómo la vamos a utilizar. Ya se me está, me la estoy saboreando. A mí también, ya, ya. Cilantro que tenemos de este lado, para decorar, nopales, cebollitas, limón, y tenemos unas tostadas que ahorita que lo sirvamos van a ver cómo va a quedar. ¡Ay, qué rico! Ya huele rico, ya huele muy rico. Entonces, digo, no voy a hablar inapropiadamente o inadecuadamente, ¿eh? Fíjese, voy a taruguear, a ver si no la tarugueo. ¿Verdad? Pues, Anirita. Pues, ¿es qué? En el molcajete. Mícale, ¿cómo se llama? Yo no sabía qué se llama. Sí, este se llama tarugo. Este se llama tarugo, es la piedrita del molcajete. Del molcajete, entonces. Sí, no se ocupa para poner clavos en la pared. No, no, no. ¿Para eso hay en martillos? Pues, claro. Ojo, vamos a agregar tantita sal que nos va a ayudar a integrar también el ajo. Ok, oye, Caro, yo conozco a alguien que sabe molcajetear muy bien. ¿Sí? Y le salen las salsas deliciosas y se llama nuestro productor. ¿Puedo decir tu nombre completo, productor? Sí, Arturo Herrera, nuestro productor sabe molcajetear muy bien. Debería de bajar. Deberías de bajar, a ver si es cierto que como roncas duermes. Ahí está, mira, listo. Ahí está. Ok. Vamos a agregar. Con la palita vamos a... Ajo con sal. Yo lo voy ahí medio volteando, ¿qué hago? No, desbaratalo. Se va a ir haciendo, ándale, estoy desbaratando. Y luego, Caro. Disabilidades culinarias. Si no, mira, todos aprendemos a cocinar aquí. Vamos a agregar el jitomate, que ya tenemos tatemado, porque es riquísimo ese sabor que deja, ¿no? Está bien, Sandy, sí. Sí. Esto va a quedar la pulsera y la salsa. La pulsera y no, hombre. Cuando nos metemos a la cocina, perdemos el glamour. ¿Verdad? Va. ¿Por qué estamos friendo el chorizo? ¿No? Porque no queremos que vaya completamente crudo en la salsa. Sí, 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 sí. Aunque sea de excelente calidad, siempre es bueno este. Aunque sea así, aunque sea de la mejor calidad, solo vamos a hornear. Siempre debe ir así. O sea, nunca... Nunca crudo. Nunca debe comerse crudo. Oye, me dice... Les voy a comentar, me dice Caro. ¿Sabes molcajetear? Le digo, pues claro, claro que sí. Se maneja el tarugo. Eso es bueno, porque mucha gente lo sabe de repente. Bueno, mientras, ya pusimos a hacer nuestros nopales y nuestras cebollitas por cuestión de tiempo. Sí. Ok, vamos a agregar otro poquito de sal. Oye, ¿y la cascarita no se queda, Caro? ¿Cuál? Este del jitomate aquí. Es el chiste. Ahí se queda, ahí se queda, sí. Sí, es lo rico de las tazas molcajeteadas. Ok. Mientras, Andy, ¿cuánto chile? ¿Cuánto chile? ¡Harto! Estamos en 15 de septiembre. Sí. Y un taco sin salsa picosa. Ya medio calor. ¿En serio? Es que tenemos prendido el horno, ya. Tú me dices, Andy, porque yo sí como mucho picante. ¿De veras? Sí. Bueno, como seguramente todos van a probar, yo creo que es suficiente, ¿no, Caro? ¿Cuatro? ¿Por qué los asamos con el rabito que le comentaba ahorita a sal? Ajá. Porque sí nos suelta mucho olor. Ok, entonces de repente ya nos íbamos a quemar todos aquí. Voy a agregar cebolla. Ok. Mira, ya empezó a cambiar de color. Ya, ya vi. Que es diferente, ¿verdad? Listo. Que huele riquísimo. Entonces, ya agregamos nuestra cebolla. ¿Ok? Sí. Estoy aquí friendo cebolla, pero no lloro. Porque ya la corté, ya pasó. Se puso el gorrito del sombrerito de la cebolla en la cabeza, Caro, por eso no lloró. Mira, vamos a agregar un poquito de limón. ¿Qué va? El nopal lo rallaste. Sí, ya va rallado. ¿Qué va a hacer ese limón ahorita? Va a quitar lo asado del sartén. Ok. Y nos va a dar otro sabor también, pero eso lo vamos a agregar al final. Ok. ¿Cómo vas, Andy? Muy bien. ¿Así lo quieres que agreguemos otro? No, espérate, no. Ya huele un buen. Ya huele mucho, ¿verdad? Pero un buen. Vamos a checar estos poquitos que nos quedan del jitomate, que son los centros. Aquí sí dejamos semillas. Eso te preguntaba que si así o ya le va a achacar mamás. Ah, no, te puedo quitar. Ok. ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar. Si se dan cuenta, bueno, a mí lo que me gusta de las asas morcajereadas es todo lo que se queda. Que muerdas el jitomate, la cebolla, incluso el ajo, ¿no? Ajá, exactamente. Y agregamos nuestro chorizo. ¿Cómo voy? Ok, ahí vas. Mira, ya cambió de color. Sí, ya vi. Este chorizo no contiene mucha grasa, que es algo que también nos ayuda, ¿ok? No, sí, vaya, se ve muy bueno. Delito. Entonces, lo vamos a agregar a nuestro morcajete y vamos a meter el morcajete. Para que vean que sí la metimos, que sí está caliente. Oye, Juan Carlos anda adornando con todo. No, es que ha ayudado mucho en la cosa. Dígame, este huerco, nada más anda como trajete. Hay que ayudar, Susana. Como trajete. Se cree mucho. Susanita tiene un ratón. ¿Qué tal cambió el color? Mira, Juan Carlos. Y un ratón chiquitín. Mira, ya quedó nuestra salsa. Oye, pero ¿cuál es la finalidad de hornearla? La finalidad de hornearla es que todos los sabores se amolden, ¿no? Entonces, sí. Oye, qué rico. Sí, porque si teníamos nuestro chorizo y nada más lo agregamos a los ingredientes, es como cada uno por separado, ¿no? Muy separado, ¿no? Entonces, realmente no tendrían nada. Y esos son pequeñitos detalles. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Parece mentira, pero todo cuenta. Sí, vamos a decorar. Nopalitos. ¿Sí les gustan los nopales? Ah, son buenísimos. Pero así, asados, nada más. Sí, sí, sí. ¿Tiene aceitito de oliva, Carol? Tiene aceite de oliva para que no se nos pegue en el sartén. Solo tiene sal. Ok. En este caso, en esta receta no utilizamos pimienta, ya que queremos que resalten otros sabores. Ok. Muy bien. Y agregamos otros cebollitas asadas, cebollitas de cambray. Que no pueden faltar. Y nos podemos preparar una buena tostada o un buen taco. Un buen taco. Es algo muy práctico, que de repente ahí tienen el molcajete nada más de adorno, ¿no? Literal. Fíjate que, te voy a presumir algo, ahora que estamos hablando de cosas mexicanas y de que a mí me gustan mucho. Tuve la oportunidad de vivir un año en la sierra, en Tetela de Ocampo. Pero por todo ese lado, todo lo que es Zacatlán, Huachinango, todo ese lado. No sabes cuántas cosas hermosas la gente de allá me hizo favor de obsequiar. ¿Qué parte comen de? Mi molcajete tiene hasta mi nombre grabado. O sea, aquí dice... Y ya está nuevo. ¿Sabes qué? Los europeos matan por un molcajete. Sí, de verdad. Y nosotros los tenemos ahí abajo en la alacena. En serio. Sí. Y todos los utensilios de madera hay que ocuparlos. Sí. El barro, cocinar en barro. Ojo, cuando cocinamos en barro, de repente dicen, no, es que no, no tiene la temperatura. Lleva muchísimo más temperatura o más tiempo. Lo que yo vi que mi mamá hacía, era que la lavaba y la dejaba en la azotea que le diera el sol. Sí. Se cura con eso. Me comentan otro consejo. Con cal, pero se lava nada más con la cal. Sí. Así, se lava como si fuera, este... Sí. Como si fuera... Se unta. Se unta la cal. Exacto. Se deja secar al sol y luego lavas la cazuela normal. Yo me la sé con otra, con ajo. Las curas con ajo. O untas el ajo por dentro del recipiente, igual lo dejas a solear o serenar y luego ya lo... Ah, también. Yo lo había llegado al doctor. ¿Sí? Sí. Con la curva. Mira. Oye, producción, ve, no, no, ¿qué pasas? En vez de que el productor nos ayude, se une a lo que Juan Carlos dice. Se une a lo que él dice. Se une a lo que él dice. Que si yo con ajo y que si yo con... Por eso es importante que los hombres estén en la cocina, ¿no? Porque de repente no es un panza, ¿verdad? Como un hombre va a cocinar y curar. Míralo. ¿Cómo? Un bolito. Qué bien presentado está este molcafete. Y para los que necesitan más picante, podemos agregar unos en la presentación. Y ya nos salimos de lo convencional. ¿Cuál es el chile? ¿Cómo sabes cuál pica y no pica? Todos pican. ¿Por qué huele? Hay unos que pican menos, pero huele mucho. Sí, hablando de cosas mexicanas, por ejemplo, este pica. Así como el guajillo, hay el que pica y el que no pica. Creo que es el más grande, menos pica, ¿no? Es el que menos pica, el que está más choncho. Lo dijiste la otra vez. ¿Te acuerdas? Ajá. Y luego, por ejemplo, el chile manzano no puede faltar tampoco en la mesa. Es muy de la comida de la gastronomía yucateca. Yucateca. Pero nosotros también lo tenemos aquí en Puebla. Sí. Y hay una salsa que se hace con papaya y chile manzano. Entonces, de repente, esas combinaciones a la gente como que no está acostumbrada. Pero es riquísima. Pero es riquísima. Oigan, a ver, ¿cuál es el chile de campana? Díganme, ¿cuál es el chile de campana? Es el calván, calván. ¿Qué pica es? No, no sé cuál es el chile de campana. Ya se lo dijeron ahí, ¿verdad? No, ¿cuál es el chile de campana? No, no sé. No sabes. Es de los más picos. De los que menos tienen lo que comer. Sí, lo que va, rebaro. El manzano se lo recomiendo porque no te causa ningún daño. No, no hay, lo puedes comer. Eso sí, ya cuando te excedes, como todo, con exceso. Igual que el abanero, el abanero no te irrita. O sea, es un engaño, ¿no? Porque pique tiene que las trate, ¿no? Hasta lloré de la mesa, qué bárbaro. ¿Cuál? Le regalas. ¿Qué llevas, mamá? Juan Carlos, ya cállate. ¿Cómo ves, Andy? ¡Cállate, Luna! ¿Cómo es la restauración? Voy a probar, yo sí voy a probar, ya. Yo también. No, no, tú no estás castigado. No, sí, prueba tu potillo, mando. Prueba, prueba. ¿Quién quiere? Nada más no te vas a ensuciar el bigote, ¿va? Prueba. Tú prueba. No, tú primero. No, yo tengo que mandar. ¿Qué pasó? Estamos en la cocina de Parfala de Gastronomía y Diseño, Randy. Rápido, tu teléfono, Caro. 2221-56-5419. Ahí estamos en WhatsApp, a los que no les gusta de repente llamar. Y en Facebook, como Parfala de Gastronomía y Diseño, ya vieron que no solo es repostería o chocolatería, tenemos muchísimas recetas y muchísimos servicios. Gracias por haber venido esta mañana con nosotros.